hello 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 ya regresé otra vez con otro vídeo nuevo estaba buscando más material para hacerles otros aretes miren tengo esta piedrita rosita que me gusta mucho esta piedra la encontré yo en los aretes que ya se miraban muy muy tristes muy viejitos tenían el metal ya muy desgastado compré dos pares compré un par en rosita y compré un par en azul el azul le quedó una piedra una florecita anaranjada muy bonita aquí en medio pero a este lo quiero dejar así simplemente porque no creo que le vaya una otro material porque está muy bonito el color rosita pero estaba mirando si lo le ponía un color dorado o un color plateado yo pienso que como he hecho muchos en dorado últimamente lo voy a tratar de buscar una base plateada nomás que necesito unas rueditas déjenme ver si tengo aquí algo que le vaya en un tono plateado tengo muy poquito plateado muchas cosas que he usado es lo que me ha pasado que no las he reemplazado entonces ahorita ando queriendo ver a ver que les pongo a esos aretes les puedo poner dorado pero denme un segundito porque creo que si tengo como terminarlos en plateado no le quiero quitar lo bonito a la piedra poniéndole cosas que brillan porque siento que no las necesitan la piedra está muy muy bonita y se mira alegre elegante juvenil y son unos aretes un poquito grandes pero por eso también no le puedo poner algo muy grande arriba porque si no me van a quedar muy largos miren tengo unos tubitos así como estos plateados que pienso que lo harían que se miraría muy bonita la piedra pero no sé cómo la ven esto es una opción a mí me gustaría más bien una ruedita aquí tengo una ruedita aunque se mira que se desgastó ya no se mira tan bonita déjenme ver si encuentro otra cosa otro tipo de ruedita que le vaya mejor no no tengo rueditas que le vayan mejor tengo terminación como esta déjenme ver si la meto en unas rueditas así blancas no me gusta mucho cómo se mira pero a lo mejor los dos platos copitas las puedo hacer una ruedita déjenme ver a ver qué le podemos poner a esta y es que no uso mucho metal porque el metal se desgasta como ya miraron estas rueditas son nuevas y ya se miran feas ya se miran desgastadas las he tenido siempre aquí guardadas por eso no me gusta usar mucho metal porque el metal siento que se desgasta hacia ese feo miren como esta es como una de las copitas que le puse arriba y pensaba yo si le pongo una volteada así y la otra de cabeza hago una ruedita y quería ver a ver cómo se miraba si le ponía dos de éstas se mira bonito pero no me gusta mucho déjenme ver qué más le puedo poner a este arete también simplemente lo puedo hacer también en color dorado porque material dorado si tengo déjenme ver cómo se miraría en material dorado yo pienso que se va a ver bonito también le podría poner esta copita así pero siento que se miraría más bonita con una ruedita de estas y les voy a decir por qué porque ya el arete es un poco largo y así no quedaría tan largo déjenme lo trato de terminar pérdeme a ver le voy a poner sus roditas de oro como siempre lo hago aunque pienso que a lo mejor no nos va a necesitar porque lo que está pasando aquí es que como le voy a poner una bolita de oro a lo mejor no va a necesitar estas que siempre le pongo para separar la no siento que no la necesita pero aún así estoy pensando que se mirarían mejor con estas más largas aunque el arete me quedaría largo así lo voy a tener que terminar porque siento que me gusta más con esto también no lo he calado si le pusiera una piedra blanca o una rosita no lo voy a terminar en este color en este estilo porque esta piedra rosita siento que no necesita mucho mucha decoración miren qué bonita está siento que se va a ver muy bonito este arete así nomás nomás necesito unas argollitas de oro aquí las tengo denme un segundito miren qué bonito se va a ver este arete también nomás que la ruedita que le puse no se detiene porque como está muy grande la argollita de esta así lo voy a dejar nomás no le voy a poner más material pero miren qué bonito se ve también un arete simple bonito elegante muy juvenil estos aretes yo me los pondría en verano tengo blusas rositas que le vendrían muy muy bien tengo una blusa elegante muy veraniega y yo siento que estos aretes se van a ver muy muy bonitos miren nomás otros aretes rápidos baratos económicos simples para la muchacha que quiere lucir elegante sofisticada y muy bonita normalmente yo no me gustan los aretes largos porque se me toran en el pelo pero eso no quiere decir que no haya personas que no les guste a mucha gente que tiene el pelo largo bueno yo creo que porque se yo a lo mejor no me peino a veces les voy a confesar eso que a veces no me peino y a lo mejor por eso se me toran los aretes pero miren qué bonito quedó este arete también y muy simple y no usen mucha piedra nomás ya la que era la rosita con un metalito color dorado en un tono dorado la cerramos muy bien miren qué bien quedó este arete no le puse mucho y de este lado se mira más blanco que rosita pero aún así pues se mira muy bonito entonces vamos a hacer el otro como lo dijimos lo vamos a hacer lo vamos a empezar en base plateada pero no tuve suficiente material que le fuera entonces lo vamos a hacer en esta base dorada donde está su tubito que le vamos a poner a casa y no necesitamos de ponerle nada más material pero miren ven este palito lo miro muy cortito no siento que me va a alcanzar a poner la argollita tengo tengo que cambiarlo porque a veces compro de diferente material en diferentes tiendas entonces eso pasa que a veces no tienen material suficientemente largo a veces lo ocupo también cortito no lo necesito tan largo y a veces si lo necesito largo depende como en este caso como este esta gotita este material está largo si necesitaba una argollita un poquito más larga y los iba a hacer en plateado ahora lo estoy haciendo en dorado un arete muy bonito como les decía es un arete juvenil lo voy a cortar nomás tantito pero casi nada me voy a dejar su palito que quede un poquito largo para que la argollita quede libre no quede apretada a veces me queda apretada y se atora miren ven que rápido los hice los enderezo me aseguro que estén bien cerrada la gotita miren este no llevo no necesito mucha piedra pero miren que bonitos están estos aretes con una bolsa rosita una blusa rosita una bolsa rosita como gusten una blanca también le puede ir a otros colores algo gris le puede ir a lo negro también a lo blanco bueno gracias por mirar este video les agradezco que hayan estado conmigo este día le pido mucho adiós por ustedes eso es lo más importante de mi canal quiero decirles me faltaba explicarles porque nada nada en esta vida nos llevamos ustedes saben que tarde o temprano vamos a estar frente en frente con nuestro creador y necesitamos estar listos y agradecidos vivir agradecidos por todos los bienes que nos da es mejor contar las bendiciones que estar siempre quejándonos de lo que no tenemos y de lo que no nos va bien es mejor fijarnos en las bendiciones les recomiendo que mediten en eso y verán que se van a sentir mejor bueno gracias por estar conmigo les agradezco mucho denle un like a mi canal y los miro pronto hasta luego